La Cámara de Comercio del municipio de Arauca ya tiene todo listo junto a los comerciantes para el día de mañana que se inicia el día sin IVA, decretado por el Gobierno Nacional. También existen todas las plataformas para que los diferentes araucanos puedan adquirir estos productos con estos descuentos. También hay almacenes que tienen diferentes descuentos para las personas que se acerquen mañana a comprar sus productos. Desde hace varios días, la Cámara de Comercio de Arauca viene promocionando el día sin IVA que se cumplirá este 17 de junio del presente año. También realizó algunas estrategias para apoyar a sus empresarios. Claro que sí. Primero que todo contarles que la Cámara de Comercio de Arauca lideró una estrategia para apoyar a todos estos empresarios que ofrecen los descuentos del día sin IVA del Gobierno Nacional para que se inscribieran por medio de nuestras redes sociales de la Cámara de Comercio y pudieran obtener un apoyo en estrategias digitales por intermedio de nuestras redes sociales. Se inscribieron algunos empresarios que vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales para que los visiten toda la comunidad en general y aprovechen los grandes descuentos que se tienen este día sin IVA. La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Patricia Merchan, invitó a toda la comunidad en general para que se acerquen a los diferentes establecimientos comerciales. Invitar a todas las personas a que se acerquen a los almacenes y aprovechen los grandes descuentos. Hay algunos almacenes que están ofreciendo, aparte del descuento del día sin IVA, otros descuentos especiales del 20, del 30%, que si sacamos cuentas, el descuento en general viene siendo de un 40, un 50% en su mercancía. Entonces, los invitamos a todos a que aprovechen mañana y se acerquen desde muy temprano a los almacenes que tenemos en nuestra jurisdicción. Con el día sin IVA, decretado por el Gobierno Nacional, se dinamiza la economía en esta región del país. Sí, se logra dinamizar indudablemente la economía del departamento. Hemos tenido reportes de los empresarios que ofrecen estos descuentos muy satisfactorios, con los cuales quedan muy contentos porque les permiten, cada vez que hay un día sin IVA, superar las expectativas de los resultados que han tenido en días sin IVA anteriores. Los comerciantes del municipio de Arauca, durante la jornada del día sin IVA, incrementan sus ventas en un 40%. Las personas que participan en esta estrategia, que han participado activamente en esta estrategia, nos comentan que el día sin IVA se logra un aumento en sus ventas del 40%, en un solo día. También pueden encontrar en la página de la Cámara de Comercio, las categorías que ofrecen sus afiliados para el día sin IVA. El día de hoy estamos compartiendo en la página del fanpage de la Cámara de Comercio, todas las categorías que están ofreciendo los descuentos, hasta qué monto se puede comprar, hasta cuántas unidades. Entonces los invitamos a que se hagan amigos de las redes de la Cámara de Comercio de Arauca, y de una vez se informen de todas las requisitos y estrategias que estamos manejando, y las condiciones que hay para este segundo día sin IVA. También recomendaron a las personas que deseen comprar vía internet, y que muchos comerciantes ya cuentan con todo el sistema digital para vender sus productos.